¡Trinity! ¡Solta! Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las escenas de películas famosas con y sin efectos especiales. Para esta lista, veremos algunas escenas de películas muy conocidas y las compararemos con cómo eran antes de que se añadieran los efectos especiales. Como en muchas de estas escenas intervienen puntos de la trama, habrá una alerta de spoiler. Si hay alguna otra escena de cine que te parezca increíble sin CGI, háznoslo saber en los comentarios con tus favoritas. Número 10. Ataque del T-Rex. Jurassic Park. Jurassic Park cambió las reglas del juego con sus innovadores efectos visuales. ¡Cleva, chica! Y gracias a su uso intensivo de animatronics prácticos, sus imágenes generadas por computadoras siguen siendo válidas hoy en día. Quizás la escena más icónica de la película sea cuando el T-Rex escapa de su jaula y se lanza a la lluvia. Aunque en los primeros planos se suele utilizar el torso del T-Rex animatrónico, los planos más amplios suelen ser CGI. La parte en la que el enorme dinosaurio se abalanza sobre el jeep, por ejemplo, se logró mediante efectos visuales, mientras que los niños que se arrastran fuera del coche se filmaron por separado en una pantalla azul y luego se mezclaron con el dinosaurio. Y real o no, ese rugido nos sigue dando escalofríos. Número 9. Colgado de la cápsula de un elitransporte. Deadpool. El final de esta hilarante película de superhéroes ve al mercenario antihéroico titular salvar a su amada Vanessa desde lo alto de un elitransporte derribado. Por desgracia, durante la batalla, la aliada de Deadpool, Negasonic Teenage Warhead, desestabiliza sus soportes haciendo que la enorme nave se estrelle contra el suelo. Deadpool mete a Vanessa en una cápsula que en un principio pretendía matarla para protegerla un poco de la caída y también se cuelga del borde cuando queda atrapada. ¡Tengo un plan! ¡No te vas a gustar! Mientras Ryan Reynolds, o un doble de acción con su elegante traje rojo, se cuelga de una estructura real, el suelo no era un depósito de chatarra, sino una pantalla verde con suelo mate. Puede que Reynolds sea más guapo que Deadpool ahora, pero él y su doble no son tan resistentes. Para crear al Señor Oscuro se requiere una gran cantidad de efectos especiales y maquillaje, pero la muerte de Voldemort especialmente implicó bastante más de lo que los efectos prácticos podrían lograr. Durante el duelo final entre Voldemort y Harry, la maldición asesina del villano rebota sobre él. En lugar de morir físicamente como todas sus víctimas, y como en el libro, Voldemort se deshace en polvo. Antes de que se añadieran los efectos, el actor Ralph Fiennes interpretó su dramática agonía con unos puntos de rastreo en la cara. Después, los efectos le dieron la nariz de serpiente de Voldemort y una textura de piel espeluznante. Se utilizó más trabajo de CGI para crear las imágenes de la cara de Voldemort disolviéndose. El producto final es una de las muertes de villanos más inquietantes que se recuerdan. Número 7. El baile de Bella y Bestia. La Bella y la Bestia. Independientemente de la versión, la secuencia de baile entre Bella y Bestia es lo más destacado de La Bella y la Bestia. Mientras cantan la canción principal, el dúo se ve envuelto en un romántico giro alrededor de un salón de baile con un vestuario impresionante. Pero, como el personaje de La Bestia está creado mediante CGI, la escena no tiene la misma magia cuando se ve antes de que se añadan los efectos. Puede que el actor Dan Stevens se vistiera con un gran traje gris acolchado y llevara unos inexplicables zapatos de zancos para que el equipo de efectos visuales consiguiera las dimensiones y el caminar de la bestia. Pero eso no hace que sea más fácil contener la risa al ver los videos detrás de cámaras del icónico baile. Número 6. Ataque del Oso. Revenant, el Renacido. Hablando de bestias, ¿qué tal los osos? Henry. Hay un bono de 70 dólares en la compañía de montaña de Rocky Mountain para los dos hombres que se quedan con Glass para ver esto. La mayoría de los acontecimientos de Revenant ocurren porque el cazador Hugh Glass es mutilado por un oso mientras caza. Es una secuencia desgarradora y perturbadora que resulta aún más realista. La escena de la pelea se logró con mucho maquillaje y prótesis para simular las numerosas heridas de Glass, pero el propio oso requirió muchos efectos visuales. Hubo que trabajar mucho para que su musculatura y movimiento fueran correctos, incluyendo varios modelos y el estudio de osos vivos. El ataque se realizó en el set con un doble de gran tamaño vestido con un traje de oso azul. E incluso detrás de cámaras, el equipo temía que el actor Leonardo DiCaprio resultara herido. Número 5. David Jones y su tripulación. Franquicia Piratas del Caribe. Quizá el villano más llamativo de las películas de Piratas del Caribe sea David Jones. ¿Te sientes esto? ¿Te sientes como un abismo oscuro? Él y su tripulación acabaron adoptando los atributos de las criaturas marinas, lo cual era bastante útil para ellos, tomando en cuenta que el holandés errante podía viajar bajo el agua. Aún así, como el crear sus formas mediante maquillaje y prótesis era bastante complicado, se realizaron mediante efectos visuales. ¿No te sientes la muerte? Voy a tomar mis posibilidades, señor. A las muertes. Durante el rodaje, el actor Bill Nye y compañía llevaban trajes grises de rastreo de movimiento, cintas en la cabeza y puntos en la cara para poder reemplazarlos después digitalmente. Parece una tontería, pero la interpretación de Nye es tan imponente que sigue intimidando aunque no tenga cara de pulpo. Hemos hecho la decisión en este film de dibujar actores para jugar las partes y están en las grabaciones jugando a los personajes y vamos a poner nuestras versiones de CG sobre el top de ellos. ¡Lio! Número 4. La Sala del Trono Star Wars Episodio 7 Los Últimos Jedi En Los Últimos Jedi, el líder supremo Snoke se enfrenta a una rey capturada en su Sala del Trono. Usando la fuerza levanta a Rey y la tortura. Por supuesto, Andy Serkis no tiene poderes de la fuerza y el hecho de que Rey sea levantada por el aire se logró mediante cables que luego fueron eliminados digitalmente en postproducción. ¡Sucho esponso! ¡Mira aquí ahora! Snoke por su parte fue creado por Serkis con un traje de mo-cap y puntos de seguimiento lo que permitió que su siniestra actuación brillara a través de todo el CGI. Andy Serkis hizo una interpretación fenomenal tanto cuando aparece su cara en la pantalla como cuando no. Incluso la versión previa es escalofriante. Número 3. Lucha de Titanes Avengers Infinity War Una de las escenas de lucha más grandes de esta gran película de Marvel ve a los Vengadores y Guardianes de la Galaxia enfrentarse a Thanos en el planeta Titán. Aunque grandes partes de la batalla son CGI ya que es un planeta alienígena con miles de ruinas enormes, las partes más cercanas y personales necesitaron a los actores en el set. Los actores y los especialistas trabajaron duro para que la batalla se desarrollara con la misma intensidad que el equipo de efectos visuales con cables para los saltos y las caídas más grandes. El montaje de Thanos también fue bastante complicado ya que el actor Josh Brolin tuvo que llevar un equipo con una imagen de Thanos montada en él para dar a los actores la línea de visión correcta. Número 2 Esquivar balas Matrix Matrix es una de las películas más influyentes en lo que a efectos visuales se refiere. Por muy tentador que fuéramos a hablar de la pelea de Neo en el metro con el agente Smith no podíamos dar esta entrada a otra cosa que no fuera ese icónico momento en la azotea. En la escena Neo es tiroteado por uno de los mortíferos agentes. Neo esquiva las balas doblándose hacia atrás mientras la cámara gira a su alrededor. Para conseguir este efecto la mayor parte de la escena tuvo que rodarse en una pantalla verde en el estudio. Se utilizaron un total de 120 cámaras fijas y dos cámaras de cine para filmar esta toma con las imágenes unidas como elementos de animación. Del mismo modo aunque Keanu Reeves es un ser humano increíble incluso él necesitó cables para doblarse así con regularidad. Antes de continuar asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1 El vuelo de Banshee Avatar Avatar en general tiene muchísimos efectos especiales. Podríamos haber hablado de casi cualquier escena de la película ya que la mayoría de ellas se consiguen mediante BFX pero la que más llama la atención es la escena del vuelo de Banshee en la montaña. En la película Jake Solly y Nightiri estrechan lazos mientras vuelan sobre unas criaturas voladoras apodadas como Banshees. Estos depredadores aéreos son impresionantes y majestuosos en vuelo pero resulta todo un contraste ver a los actores con trajes de captura de movimiento montados en complicados equipos mientras llevan cables y son sostenidos por otros miembros del equipo de producción. Quizá Jake no sea tan hábil montando uno después de todo. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.